...precisamente con Nono Galán, que ha repartido banderines azules con una muy buena comparsa... ...que tiene también su sello particular, un sello muy de Cádiz... ...y que en este caso, exacto... ...bueno, ahora no. ¡Hola! ¡Genre! Soy del sur, soy del mar, soy de la sierra y de la campiña... ...soy del persien, del alba y sin, soy de Triana y soy de la viña... Soy del dolor y soy del arte, que yo soy de un mundo aparte, que se llama Andaluciria. Un mundo que se dividió en los imperios, donde cualquiera pudiera ser su emperador, y el corazón darte por su tierra, y el verde y el blanco sea el color, donde se funden ocho banderas. Donde la plaza del pueblo, en lugar de reunión, todo un vasallo, no se arrodilla ni se humilla, y te trata por igual. Donde no suben sindicatos de las arcas del imperio, donde no existan los rateros de la guerra en el inicio del campo verdeleca, algo aquel que lo trabaje, y no existan personajes disfrazados de burguesa, un alcalde se aconseja de que no valen nuestro pueblo, lo de tierra. Se piensa en Andalucía, de una forma equivocada, creen que el García Salmía va a dar vino a la guitarra. Que si a este pueblo se le arrodilla, a una espada y a una bandilla, a este pueblo me da vergüenza, pero a las damas, señores, le sobran lesiones, porque hay que prepararlo. Donde sea el andaluz con orgullo, y cada pueblo lo diga a su forma, donde la escuela se reza a diario, de esos de Alberti, de García Morca, con un domingo de fiesta cada semana, culmina en los lunes por la mañana, mientras caminamos para el currero. Andaluzis 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 Gracias.